El Servicio Nacional de Salud Animal dio a conocer este lunes que se registran 17 nuevos casos de gusano barrenador en la zona sur. Se trata de 4 en Cotobrú, 7 en Golfito, 3 en Corredores, 1 en Buenos Aires y 2 en Osa. El 72% se registra en bovinos, un 19% en caninos, 1% en capriños, un 4% en equino y un 4% en ovinos. El pasado 14 de julio de 2023, el Senasa del Ministerio de Agricultura y Ganadería confirmó la detección del primer caso de gusano barrenador en un canino que tenía una herida abierta con presencia de larvas. El caso se presentó en el Cantón de Corredores, cerca de la frontera con Panamá. Como resultado, el Senasa intensificó la vigilancia epidemiológica en la frontera sur del país, donde se detectó el brote y mantuvo una comunicación constante con el propietario. Además, se prohibió la movilización de los animales en la finca y se aplicó tratamiento, al que presentó el caso de gusaneras. El gusano barrenador es una enfermedad causada por las larvas de una mosca, que deposita sus huevecillos en cualquier herida abierta de un animal de sangre caliente, incluyendo a las personas. Horas después de que sean depositados los huevecillos, nacen los gusanos, los cuales se alimentan del tejido vivo. En Costa Rica, el gusano barrenador fue erradicado desde el año 2000, por lo que los casos descubiertos es una reintroducción de la enfermedad al país. Si usted observa animales de producción o domésticos con gusaneras, repórtelos de inmediato a la oficina de Senasa más cercana. Están trabajando para controlar la propagación de esta enfermedad y su colaboración es fundamental para prevenir su expansión en el territorio nacional. Desde julio a la fecha se contabilizan ya 107 casos.